Gloria, una vez más le podemos dar un aplauso al Señor Queremos vivir glorificando al Señor Que los santos son el Señor Les invitamos que escuchen este canto, las palabras de este canto Aleluya Aunque hace el mar y el de luna, no se vuelve, no se ve Aunque hace el mar y el de sombra, no se vuelve, no se ve Aunque hace el mar y el de luna, no se vuelve, no se vuelve Una vez más le podemos dar un aquí, que es el canto ¡Aleluya! 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!